Muchas gracias a los conductores sobre todo que tienen que transitar diariamente por el sector de la Ruta 27, exactamente en el kilómetro 44 más 400 y 44 más 500 que son los lugares, o más bien es el lugar donde se está interviniendo en los últimos meses a raíz de este hundimiento y que también pues lamentablemente ha tenido que ejercer una serie de acciones, sobre todo la empresa concesionaria para que este trabajo que se tiene que realizar se termine en los próximos meses. Bueno, ¿qué va a pasar? Tal vez en los próximos días, esa es la información importante porque se van a estar dando cierres, sobre todo a la hora de la noche y también algunos en el día. Veamos la siguiente información. El viaducto consiste en una estructura de acero de 145 metros de longitud y cuya inversión ronda los 15 millones de dólares. pretende brincarse la falla que supera los 50 metros de profundidad y que se manifiesta como un hundimiento. Por su parte, los conductores deben de tener paciencia por los próximos 11 meses. Para mí ha sido una gran salvaje para todo el mundo, lo que pasa es que esa carretera tenía que haber hecho cuatro carriles de un solo, ¿verdad? Porque imagínense que el SEDA y eso, y tanto accidente y todo eso, porque es lógico, hay gente que no tiene ese cuidado, de que yo voy por un SEDA y si yo quiero cargarme, yo pienso, yo llevo la vía y ese es un problema. Desde un principio, esto tiene que haberlo reparado bien y hacer el trabajo bien hecho de una vez. Es muy lento ahí el paso y claro, de lo más pronto tienen que reparar eso. La estructura, paralela a la calzada actual, procura una afectación mínima al tráfico mientras se construye. Según la programación inicial, el viaducto estaría en operación en octubre del 2023. Mientras tanto, se programa una serie de cierres. El paso regulado que se estará aplicando durante las noches en Ruta 27 responde a un relleno de nivelación en el kilómetro 44, específicamente del kilómetro 44-400 al 44-500. Esto permitirá una mayor fluidez del tráfico en la zona. Adicionalmente, podemos informar que ya culminamos con la fase de la tala de árboles. La concesionaria arrancó con los movimientos de tierra del talud donde irá el nuevo viaducto. Las obras responden a un relleno de nivelación en el kilómetro 44 que permite el paso fluido por la zona. Una vez culminada la fase de tala de árboles, la concesionaria arrancará con los movimientos de tierra del talud donde irá el nuevo viaducto que se calcula en unos 250.000 metros cúbicos de material. Bueno, este paso al nivel que se va a construir en los próximos meses tiene una forma como de un puente, podemos explicarlo a las personas, ya que lo que se pretende es estabilizar ambos lados que están en estos momentos seguros y que no están sufriendo este hundimiento para de ahí comenzar la construcción de esta obra que se mantendrá en los próximos 11 meses acá en el sector cercano a Orotina y Atenas en la Ruta 27. Desde acá, desde la Ruta 27, un informe de Alberto Cuadra para NS11. Muchísimas gracias.